Hace unos meses atrás vengo planeando, quería hacer algo solidario para la gente del barrio ya que en la mayoría de los barrios sacaron los comedores me he enterado también, la mayoría de las tomas, donde había comedores porque como está todo, así que se me dio la idea de organizar algo con los chicos del Guido un amigo José, que siempre hace comedores, siempre hace cosas para los chicos en el barrio así que se me dio la idea hacer esto solidario para la gente, para que vea música para que vea gente cortando el pelo, para que vea una feria americana y compartir una tarde con familia y que cada uno vaya a la noche a buscar su tapercito con comida así que me pueden contactar en el Instagram como IAF Fonseca en el Facebook aparezco como Alejandro Fonseca así que ahí estoy dando toda la información primero del mes que viene, sería abril el día lunes, más o menos creo que va a empezar todo como a las 3 de la tarde 3, 2 de la tarde, así que ya ahí en los días voy a estar dando más informaciones Bien, perfecto ¿Esto sería en qué dirección aproximadamente, ahí en el barrio Guido? En el playón del barrio Guido, ahí en el medio del playón la mayoría lo conocen como playón del barrio Guido así que vamos a estar ubicados ahí Bien, entonces la gente se puede contactar con vos a través de las redes sociales seguramente ahí después le brindarás algún teléfono o algo que quieras para que la gente se comunique y bueno, esperemos que sea con todos los éxitos, que se pueda llevar a cabo ¿Ya tenés algún artista confirmado? Sí, seguro que va a estar Hacho Castelo va a estar Jerónimo, que es la NDH y unas par de bandas más va a haber un poco de folclore, un poco de rock mucha gente se ofreció a poder estar ahí, dar una mano así que va a estar muy bueno y están todos invitados hay que querer ir con la familia así que que vayan y espero que la pasen bien ¡Gracias!